La historia de los barrios Históricamente Los que hemos construido la ciudad Son la gente de los barrios Ahí donde están los carpinteros Ahí donde están los La gente que construye Los barrios, los electricistas Ahí están todos Son los que la historia No nos quieren reconocer De que nos excluyeron Tuvimos que irnos a las montañas Históricamente Entonces ahora viene una parte Que es gravísima Que es que viene un ser jugo pensador Una institución O llámese un arquitecto O llámese como se llame A diseñarte tu vida en tu barrio Pero no te va a preguntar en tu barrio Que es lo que tú quieres en tu barrio Es un fenómeno Te vienen 30 mil viviendas para coche 30 mil viviendas para coche Entonces le quieren pasar por encima El movimiento popular y excluirlo Pero te hacen un llamado hoy Y le pasan por encima a la gente de coche Cuando tenemos 3 terratenientes Como es Dinavia Vendiendo los terrenos a los portugueses Tenemos el otro terrateniente Fogade Con los terrenos de Turmerito Una invasión de la burguesía En la Panamericana Encabezada por Humberto Petrica Encabezada por Rojo y Llero Encabezada por delincuentes Y Turmerito también Y Turmerito también Vamos a aplicarnos Porque tenemos unas cartas productivas Lo que si queremos Que es la preocupación Que y la angustia Que tiene mucha gente Los grandes excluidos Que somos nosotros Los calumniados Los injuriados Los criminalizados Porque hemos estado diciendo Los actos de corrupción Como lo que pasó en Caciquetuna 504 apartamentos Resulta ser que cuando entregan los apartamentos Al que menos le dan los apartamentos Es a la gente de la comunidad Y se la entregan a A burócratas de instituciones Eso no lo vamos a seguir permitiendo Lo que pasó en Tobias Blas En estos días Se van a entregar 350 apartamentos Y a última hora nos dicen Que 50 apartamentos Son para instituciones Bueno es que Esas instituciones Sufrieron ahí En Catia Por ejemplo En el caso de Compercentro Las 128 viviendas Son para casa militar Esa gente de las instituciones No fueron significados también No fueron significados Es que el problema no es ese Que se han significado Porque hay gente como Como nosotros Bueno que hemos estado luchando En la calle Que todavía hemos estado metido Estos pedos No tenemos ni para comer No tenemos trabajo No trabamos para ninguna institución Llámese alcaldía O ese tipo de cosas Porque tenemos nuestro Vamos a decirlo así Nuestro criterio propio De lo que es la lucha El pueblo La lucha se construyó En la solidaridad Tenemos que impulsar la lucha Para que esto se adelante un poquito ¿Y qué te parece la propuesta De los comités de vivienda? Me parece que el comité de vivienda Es muy bueno Pero tiene una característica Muy vertical Se va a volver a reproducir La figura Como rincón Eso depende de la gente De la comunidad Que sea vertical Porque si la comunidad Decide que sea en asamblea Que ese nombre Se convierte en asamblea Que ese comité le rinda cuenta A la asamblea Eso es muy bueno Me parece que eso es correcto Lo que no me parece Bueno, fíjate que estábamos hablando De lo que es la comuna Pues las organizaciones Cuando se forman autónomas Y se convierte en institucionalidad ¿No? Exacto Hemos visto varios espacios De la formación de grandes comunas Pero esta La comuna que vimos en el albergue En el Espelucín Fue una comuna ocasionada A base de una tragedia Pues por la fuerza natural Es una comuna que se parió fortuitamente No fue prediseñada No fue decretada En asamblea Fue incluso Reorganizada Planificada Por el mismo pueblo Esas pequeñas hormiguitas obreras Como usted acaba de decir Que van trabajando desde abajo Van construyendo Más No se le da su Su nivel Pues no se le da su valor Eso No queremos de verdad Que se convierta En lo que sería El comité de vivienda Después Que fuese autónoma Que esta comuna A pesar de que Esta gran comuna Fue dividida en tres albergues Diferentes Bueno Vamos entonces A atender O seguir Con esta pequeña comunidad Fortalecerla En el trabajo sociopolítico Ya No dejarnos llevar Por el asistencialismo Entonces las instituciones Se aprovecharon de todo esto Y por medio del asistencialismo Este Que rompieron el trabajo Que nosotros Hemos venido haciendo Un trabajo organizado El cual Ellos Vinieron y criticaron Criticaron Fueron Revaluados Revaluados Buscándole fallas Metiéndole la cuchara aquí Metiéndolo en tornillo acá Y entonces Terminaron destrozando todo Con su supuesta Para perfeccionalizarlo Entonces ellos lo que quieren es Justamente cualquier trabajo organizado Por medio del poder popular Personas que tal vez no todas seamos cultas Ni tengamos un nivel de instrucciones Ni tengamos un nivel de instrucciones alto Pero Oye, somos racionados ¿Quién le da a ellos la potestad Para disolver eso Y para realmarlo? ¿Quién se lo permite? El pueblo que no se atreve El pueblo que todavía no ha asumido Que es nuestro Ese es su deber Es nuestro derecho Organizarnos Para exigir Entonces Es lo que Es lo que se dice Tenemos una propuesta En coche Que tiene que ver con esto Mira Y te acompaño Con todo lo que estas diciendo La propuesta es la siguiente Tiene que ver con esto Es una propuesta Que tenemos que hacer Yo creo que el pueblo Ya organizado Tiene que sentarse Hablar con las instituciones Llámese Habitivienda Llámese Ministerio de Ambiente Comisión Presidencial Comisión Presidencial Ellos allá Nosotros tenemos proyectos Queremos que nos joiga Queremos diseñar esto así No queremos que nos vengan A imponer situaciones Y la decisión De a quienes se les van a dar El hábito y la vivienda Es una decisión Del pueblo Pero permítame Yo difiero, ¿no? Difiero en el sentido De por qué pedirles permiso No es Vamos a dialogarnos Aparte Si ustedes tuvieron su tiempo, ¿verdad? Que solucionaron Ahora Aparte Se abran dos caminos Que para allá es que vamos Partido de esa situación Que les parece La experiencia reciente De los movimientos De los comités de pobladores Los pioneros La gente De los consejos comunales De las radios comunitarias Que tomaron recientemente El galpón de la Polara El sábado pasado En Antimano Y que están haciendo Una propuesta que apunta Un poco A manejar lo que tú planteas Con un proyecto autónomo De autoconstrucción Donde quieren incluso Que sea un proyecto integral Urbanístico Donde tengan Todos los elementos De lo que implica la vida No solamente la vivienda Sino el sitio Incluso con una unidad productiva Con las escuelas Con movimientos culturales Con espacios Incluso recreacionales Que van a ser diseñados Por ese grupo De ciudadanos Mira, eso es un Un pequeño grupo O un grupo pequeño Que está aislado Que se atrevieron Y lo lograron Y espero y aspiro Que lo fortalezcan Y es un pequeño ejemplo Pero es que hay muchos ejemplos Que están aislados Claro, claro Aislados Entonces yo digo que Son como pequeñas partículas Que están flotando en el aire Que necesitan Compactar Y hacer una molécula fuerte Es cierto Esos pequeños átomos Sí, sí Entonces eso es Esta chispa Necesita No, no, no No lo necesita Porque ya tiene el oxígeno suficiente Para una gran llamarada Yo digo que Todavía estamos En pleno nacimiento De Que digo socialismo Eh La toma De 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 A De el pueblo patriótico, pero bajo algunas condiciones y bajo algunos criterios que nosotros vamos a tener que formalizar. El presidente va a tener que oír la propuesta de esta parte del pueblo que también tiene su criterio, porque acuérdate de una cosa, la burocracia perdió y esta es la forma de reivindicarse con nosotros. Es una necesidad inmediata asistencialista, es una necesidad de evolucionar la conciencia, conciencia de una sociedad, de una gran comunidad, elaborado mediante el esfuerzo, el trabajo, uno no come una vez, uno no vota una vez, entonces los votos son los que estamos. ¿Y qué pasa con estos muchachos que tienen 15 años, que dentro de dos, no, 16 años, que dentro de dos años va a tener 18? Ahí coge vigencia lo que ella está diciendo, lo decía, blindar el movimiento popular, el poder popular. El poder popular ahorita está en el mayor auge que nosotros debemos aprovechar esa hendidura que hicimos y que está haciendo ese gran trabajo de consolidarnos. Y como decía mi amiga Mariani, son partículas que están y necesitamos que se unifiquen, que cada uno de nosotros tome conciencia realmente de lo que es el poder popular. Todavía hay gente que no sabe lo que es realmente el poder que tenemos y la fuerza que nosotros le imprimimos a eso, vamos a lograr los objetivos. Yo creo que nosotros como poder popular tenemos las decisiones en nuestras manos y que debemos aprovechar estos espacios que se están ahorita construyendo para impulsarnos y reorganizarnos a nuestro favor. Las instituciones lamentablemente juegan un papel fundamental porque ellos son supuestamente los que tienen las decisiones a través del poder, el dinero. Pero nosotros ahora que hemos vivido toda esta serie de desastres que han ocurrido y que lamentablemente nosotros ahorita no tenemos el poder para decir yo los resuelvo de esta manera. Pero estamos ahí en la pelea para que nos conozcan, para que sepan que el poder popular nació y que de aquí nadie nos saca. Nosotros tenemos que emplazar a las instituciones con políticas y propuestas que nos lleven a esa realización que nosotros queremos, esa consolidación como poder popular. Y para eso necesitamos ideología política. Señores, es necesario que nosotros la proyectemos, la trabajemos y la impulsemos a través de la fuerza popular. Plan de lucha. Y armamos plan de lucha entre todos. Todos nosotros necesitamos algún plan de lucha que tenga que ver con eso. Y una de las luchas que yo más quisiera, que se conformara y que la mayoría de los medios de comunicación entren en conciencia, por lo menos esos canales, que en vez de poner algo recreativo para esos niños, lo que ponen es pura vulgaridad, que ahorita los muchachos ya de 15 años, mejor dicho, de 10 a 11 años ya están en una barriga, ¿por qué? Por medio de la mala comunicación. Así uno de los padres, así uno de los padres trata de guiarlo por el buen camino. Siempre vamos a aprender en la televisión. Vamos a poner por decir, canal 4. ¿Qué es lo que es? Pura novela. Desde las 7 de la mañana son las 10, 11 de la noche. Pura novela. Yo no he visto más nunca en alguno de esos canales que pongan algo recreativo, que les da, intruya mentalmente a esos niños que tienen una madurez, una madurez con esa actitud y a lo que significa la vida. En este momento están denunciando, antes con la tele, lo está haciendo Mario Silva de El Ojilla, una cuestión que veníamos observando hace tiempo, una telenovela donde la sirvienta se llama... Chepe Fortuna. Chepe Fortuna se llama. La telenovela, la sirvienta se llama Venezuela. La sirvienta la telenovela. Pero que es justamente lo que acabas de decir. Nosotros le damos poder. Por unirnos por el suelo a poco. Claro. No solamente que la sirvienta se abreciera sin logra forma en que la tratan. Cállate Venezuela, tú no tienes razón, anda, vétete pa'l cuarto. Bueno, mira muchachos, mamá, no puedo caer en falsa expectativa, ¿no? Pero la lucha que hemos estado emprendiendo aquí en la parroquia ahorita, porque es la parroquia donde vienen las 30.000 habitaciones, y la parroquia que se va a colapsar. Sin embargo, no nos interesa eso el colapso, mientras más gente mejor. Lo que sí vamos a garantizar este año, o el año que viene, es el triunfo. Lo que tú planteas es que los ciudadanos organizados a través de la asamblea, o sea, como tal, como se llame, les digamos a la gente que tenemos esto, mamá. Busquen la posibilidad de que sean tomadas en cuenta para planificar esos proyectos de desarrollo urbano. Ya los tenemos, papá. Sí, bueno, entonces la propuesta sería que, de alguna forma, los organismos, las instituciones del Estado entiendan eso, entiendan que no pueden seguir tomando decisiones. No pueden seguir planificando a espaldas el cuento, que es empresamente el que ha construido la ciudad. El que ha construido la sociedad, tú no le vas a preguntar cómo quieren planificar su barrio. No, yo me acuerdo de la canción Juan Galbañil. Creo que resulta que es cierto, mira, los mejores constructores, los mejores maestros de obra, incluso maestros de obra que superan a los ingenieros y a los arquitectos. Lo tenemos en los barrios. Lamentablemente los sitios donde construimos, eran sitios que por las razones incluso de la misma estructura de la tierra, se iban a venir, se iban a venir abajo. Porque nos estaban obligando, la tifundia urbana nos obligó a ocupar los espacios inhóspitos, los sitios menos adecuados para la construcción. Mientras ellos se ocupaban de controlar, de robarse incluso, porque la mayoría no aguanta un estudio de titularidad de la tierra, como el caso concreto de aquí de la Panamericana. Del kilómetro 2 en adelante hay unos terrenos baldíos inmensos, hay galpones industriales abandonados, un edificio de 10 pisos totalmente abandonado. Y mientras la gente, el pueblo, en la zona de Vengas, la montañita, se le están cayendo los ranchos, donde la zona más afectada incluso con esta lluvia fue esa zona. Porque son los sitios que son de alto riesgo de hace años, por eso yo hablo de un granificado que viene acumulándose de hace muchos años. Y los sectores de Caracas, donde la burguesía invadió y a ellos no les pasó nada. Katia es invadida por la burguesía, toda Katia. Todo eso es invasión, porque en Venezuela se comprobó que nadie tiene titularidad de tierra. El único que históricamente tiene titularidad de tierra en Venezuela, se llaman los pueblos indígenas, que por cierto aquí está su líder, el cacique Yucpa Sabino Romero, que en honor a él, el nombre que le vamos a poner a la organización social, se llama Chactapa, que es la tierra donde vive él. En honor a Sabino, el único luchador por la tierra indígena. Gracias. Gracias.